Lo que sigue es vergonzoso, porque menos de dos semanas han pasado desde su reapertura y ya la quinta normal se encuentra cerrada por mantención. Desde que fue reinaugurado se han producido daños en infraestructura y graves problemas con la basura del parque, que de 2.000 visitantes pasó a recibir 15.000. Carolina Acuña nos amplía. Si hace menos de dos semanas se lo presentábamos como la intervención más relevante los últimos 80 años, hoy el parque Quinta Normal al abrir sus puertas luce así. Basura por doquier, mobiliario destrozado y la novedad de esta reinauguración, los juegos de agua, ya no funcionan por la falta de cuidado de los propios visitantes. Feo, horrible, me encontré con toda la basura en el suelo, olor desagradable. No dan ganas de estar acá. Nosotros venimos desde la otra entrada y está asqueoso. Vergüenza porque tenemos muchos museos, viene gente de otros lados a conocerlos, son buenos museos, entonces ver esto es decepcionante. En dos semanas la Quinta Normal sufrió un aumento explosivo en la cantidad de visitas. Si antes de la reinauguración llegaban 2.000 personas, ahora durante un fin de semana vienen 15.000. Después de una semana de uso tuvimos que hacer la mantención que estaba planificada para un mes. Estamos como un poquito colapsados, o sea, teniendo 15.000 personas el fin de semana, imagínense, la pileta no está como basta para esa cantidad de público. El último fin de semana se vio gente instalada con carpa y todo, se bañan en la laguna que no está habilitada y por la falta de cuidado los surtidores de basura se colapsaron. Aquellos que deben lidiar con esta suciedad ahora trabajan en doble. Todo sucio, no hay cultura de limpieza, nada. Los árboles son baños y la gente, en vez de ir al baño, claro, por un hombre, nadie dice, no es fácil, pero los dolores. La gente no hace un buen aseo, hay una de dónde así, pero es importante, no se aguanta. Este lunes la Quinta Normal, tradicional paseo familiar de Santiago durante 170 años, cerró dos días por mantención. Por su parte la administración ya adelantó que aumentará al personal de seguridad mientras se trabaja a toda marcha limpiar y reparar los juegos de agua y luces para su reapertura. Una pena, y hay un tema de educación cívica que además fue recortada.